Aunque recomiendan jugarlo con amigos, con hasta cuatro amigos, estoy echando una partida a Rooms of Realities, un escape room que de momento se lanza en acceso anticipado con un escenario ambientado en Egipto y que luego tendrá más en un submarino y en un hospital, si no recuerdo mal. Aquí tenemos unas cintas de vídeo, VHS o Beta o Vídeo 2000, con el capítulo primero o con el tutorial. Y en esta sede, digamos, en esta sala de bienvenida de inicio, ya tenemos incluso algunos rompecabezas. ¿Cómo jugar? Y viene aquí un candelero, un candelabro al que le faltan las velas. Tenemos aquí unos fusibles bloqueados, una cajita para abrir, pero no sabemos cómo. Nos explican los controles. ¿Y qué me encuentro por aquí? Otras cintas de vídeo, una vela. Pues vamos a poner la vela. Venga, paca, una y se enciende. Bueno, debería encontrar cuatro más. Ahí veo, mira, aquí veo una. Aquí veo otra. Vamos a colocar estas dos. Una, ah, aquí también, no, ahí no. Y me faltaría una. ¿Dónde estará la vela? Ah, mírala, está aquí. Ajá, rompecabezas resuelto, que nos da la clave de este aparatito de aquí. 4792. 4792. Y encontramos una llave que será para aquí, para aquí, ¿no? No tiene pinta. Ah, pues sí. Ah, sí, 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 sí. Y apretamos el botón. ¡Bravo! Bueno, pues esto es un tutorial sencillo de cómo jugar, de cómo se pueden resolver puzzles, ya habéis visto, pues bueno, mecánicas sencillas, no hay colisiones, sí hay poses de manos, y en esta sala de memoria los gráficos son sencillos. Vamos a ir, sin más dilación, a nuestro campamento base. Colocamos la cinta en la sombra de las pirámides. Esta mesa se puede subir o bajar y activar así. ¡Paca! Room of realities. Y aquí estamos. Nos hemos bajado de ese camión y aparecemos en esta tienda de campaña que hemos montado justo a la entrada de una pirámide, con la puerta cerrada. Y está clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es comernos estas sardinas en lata. Pues no, nuestra misión es abrir la entrada a la pirámide, y aquí vemos un rompecabezas, la típica caja fuerte. Vemos otros rompecabezas, una combinación de letras, números y símbolos egipcios. Hay cuatro cajas o cofres de estos, con distinta enumeración encima. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Una cama para echar la siesta, una máquina con el botón roto, una antena, que podemos girar, mover, para que le llegue energía seguramente. Un comunicador, hola, 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 vamos a dejarlo ahí. Un paquete dirigido a H. Banger. Una máquina de escribir, entre comillas, que nos sirve para multiplicar los hercios. Aquí tenemos una tabla con distintos nombres, Angerer, Jonas, Brown Tobias, etc. Y frecuencias de hercios, de megahercios. Es decir, frecuencias seguramente para hablar con ellos por radio. Ya habéis visto que de estas cajas tenemos cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Por eso este juego es ideal jugarlo con amigos. Porque cada uno se podría colocar en una posición y probar combinaciones para ver si se abren o no. O en este caso, también uno puede estar moviendo la antena mientras el otro introduce aquí códigos. No os voy a desvelar muchos rompecabezas. El de la caja fuerte sí, porque no es muy difícil. Tenemos aquí tres ruedas. N, S, M, P, O, S, E, R, B, K. 47, 15, 23, A, F, D, K. ¿Cuál será la combinación? Bueno, se trata de explorar esta sala y ver qué podemos encontrar. Observar que se parezca a estos números y estas letras. Y lo tenemos delante de nuestras narices. Aquí tenemos N, R, 2, 3, Z, T. Bueno, pues está claro que este va a ser un 23. Y ese Z, T, pues a ver si está por aquí. Mira, Z, T por aquí. Y tenemos aquí un NR. Pero esto es un NS. MP. OS. OS. ¿Y por qué se ha abierto con OS? Porque esta es la chapa de Otto Smith. O S. ¡Papán! O se desvela un puzzle sencillito. Importante para poder ir al desierto a hacer nuestras cositas con higiene. Más importante aún que tenemos esta tablilla con Luxor y un obelisco. Siyut y una especie de piedra de Rosetta. Y Saqqara con unas pirámides. Aquí tenemos unas tablillas. Bueno, para algo serán. Para algo serán, para algo serán. Y vemos aquí un mapa de Egipto. Al que le faltan cuatro tablillas. Hombre, aquí tenemos una. CAIR. ¿El CAIR o será esto? O Eair. Con una especie de abanico. Un río. ¿Dónde encajará esto? Aquí. Aquí. Encajará aquí. Encaja ahí. Ok. Vamos a coger dos tablillas. ¡Hala! Esa se ha ido un poco ahí. Ya veis que no hay colisiones y las físicas son un tanto... Pues bueno. ¿Esto puede ir aquí? Sí. Y esta pues podría ir. No, aquí no hay río, con lo cual irá aquí. Vale. Y la que se nos ha caído. La cogemos. Y la colocamos. Pues otro puzzle resuelto y ya van dos. Nos faltaría abrir estas cuatro cajas y resolver este puzzle o estos dos puzzles. Entonces, digo abrir esta caja porque con esta palanca tan Gordon Freeman, de una manera un poco extraña, no muy realista, se coloca ahí. Quitamos el clavo. A ver. Otro clavo. No te caigas, palanca. Y vamos a quitar el cuarto clavo. Y puzzle resuelto. Y tenemos aquí una especie de... Un reloj de sol que le ha dado energía a esa lámpara. No os voy a desvelar ningún rompecabezas más. Mover la antena. Hasta encontrar... Darle energía. H. Banger. H. Banger. Banger. Henry. 5, 7, 5, 6. Aquí hay un 5, 6. Aquí hay un 5, 7. Aquí lo dejo. Esto ya dependerá de vosotros. Solos o con amigos. Rooms of Reality. Un juego de Escape Room. Que está disponible en Steam. Y también para Quest en App Lab. Un saludo, Robianos. Hasta otra. Gracias. Gracias.